¡Listecito Lucho! ¡Vamos, Ever! ¡Vamos, Raulito! ¡Ahora sí! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, Raulito escudido! ¡Vamos! ¡Vamos, Raulito! ¡Toca, toca, toca, toca como el noche! ¡Vamos, Abencia! ¡Vamos, Abencia! ¡Cuánto tiempo te esperé y que vuelvas a mí! ¡Canto, cuantos! Y ahora que a mí la verdad no te dejaré ¡Cuánto tiempo te esperé y que vuelvas a mí! Y ahora que a mí la verdad no te dejaré ¡Cuánto tiempo, cuánto tiempo, cuánto tiempo, cuánto tiempo te esperé! ¡Para la gente de Ollón! ¡Canaguán, Pachurín, Pachacara! ¡Para los amigos de Malay! ¡Cuánto tiempo te esperé y que vuelvas a mí! Y ahora que a mí la verdad no te dejaré Pide lo que quieras, pide lo mi amor Pide lo que quieras, yo te arrepentí ¡Vamos ahora! ¡Vamos, Corana! ¡Vamos, Ribera Salazar! ¡Marcelino Barista! ¡Jolanda! ¡Jolanda Arista! ¡Jolanda Arista! ¡Jolanda Arista! ¿Cuánto tiempo te esperé y que vuelvas a mí? Y ahora que a mi lado estás, no te dejaré Quédate conmigo, quédate mi amor Pide lo que quieras, yo te haré feliz Ven, 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 mi amor Ven que te quiero y te esperaré Ven, 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 mi amor Ven que te quiero y te esperaré ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Vamos! Ven, 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 ven y gózate Para la familia de Tyrosa, como celosa Puetitú, puetitú, capa la ponoita, puetitú, de crarila, tumarila, manacas la mano, tumarila. Puetitú, puetitú, suegro guamponoita, puetitú, suegro guamponoita, puetitú, suegro guamponoita, haciendo cañapas, chupan, no me hacía tú. Arriba el agua pata, pico suelta, lulu desluta, saquejolito.